¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta que nos venga a visitar. A veces me da cagazo que se quiera quedar. Este viene de Lomas de Zamora y lo manda la tía Atri. Y dice así. Prima, el año que viene nos vamos a Miami. No te preocupes por los Álvarez, que de camino al aeropuerto los tiramos en la puerta del PAMI. Admito que Leo sea su yerno favorito y es una pena. Pero que quede claro que es así porque me llevé a la nena. Má, hoy cumplís años. Y para que sea un día especial está todo organizado. Papá compra flores, Lú hace la torta y Leo el asado. Ser madre, descubrir tu vocación y explotar tu lado artístico es una vida soñada. Hoy te agarramos sin cocinar, viajando sola y jubilada. Desde que empezó la cuarentena mamá posee barbijo. Vieja, ponete las pilas y cuidamos a mis hijos. Los 56 se sientan bien y dicen que es una edad en que la mujer reflexiona. A ver quién te dice el año que viene finís al plan de la filifona. Abuelita, ¿le pondés agua calientita? La abuela me cocina pastelitos, huevos fritos y empanadas. Y aunque yo tengo 10 años me sigue preguntando si quiero la leche chocolatada. El que piensa que no soy yo el preferido de la abuela está loco de remate. Y por sus hijas se tiró al piso a jugar a hacer tacris. Con mi señorita nos llamamos bien, me entiende y me respalda. A ver cuando agregas mi nombre en la escritura de Costa Esmeralda. Tantas alegrías compartimos, momentos difíciles y hermosos, que guardo con mucha emoción. Pero en tu cumple te recuerdo cuánto te quiere este viejo gruñón. Esperamos que te guste el video, sorpresa que te armamos. Esta segunda parte es para decirlo, cuánto te amas. No sé si te lo han dicho antes. Pero después de haber comido en tantos restaurantes. Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes. Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que yo necesito. Buena abuela, feliz cumple. Y tu boca es mi comida favorito. Porque tu cuerpo es mi lugar favorito. Aún yo soy lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú. Y yo soy lo que tú necesitas. Porque tú eres lo que yo. Tú eres lo que yo necesito. Y nadie como yo pa' ti. Y yo soy lo que tú. Y yo soy lo que tú necesitas. Tú eres perfecta. Fienes los 90, 60, 90. Después del mundo yo darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo Quiero que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque Susy jubilada se va a quitar el dedo tal Y va a colgar los banners ¡Esa! ¡Eh, eh, 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 eh Porque tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas ¡Feliz cumple abuelas! ¡Feliz cumple abuelas!